San Pedro Noralco está mejor Relijamos a nuestro amigo Él es del pueblo, lo sabes ya Vamos mirando hacia el futuro Ya no hay lugar para retrocesos San Pedro Noralco se decidió Por la verdad y la razón San Pedro Noralco Somos turbados Nuestra esperanza conquistará Sergio Ayana es nuestro amigo Somos destinos de su lealtad Nuestra grande, un hombre honesto Ha demostrado capacidad Continuamos con las obras Y transformando nuestra ciudad Continuamos con nuestra grande Sergio Orellana San Pedro Noralco ya decidió Continuamos con las obras del pueblo Reviviendo a Sergio Orellana Nuestro alcalde amigo TPPLN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!